Sin un instante Sin un instante Cada nuevo amanecer Me demuestra lo grande Que conmigo puede ser Por favor dame la vida necesaria No me dejes perecer No me dejes perecer Estás en mi amanecer En mi anochecer Y no encuentro la mejor manera Para agradecer Todo lo que por mí Has podido hacer Desde aquel día Que me alumbraste Con tu poder En este momento Quiero cantarte Así demostrarte Todo lo que he llegado a amarte Con versos y oraciones Quiero adorarte Por el simple hecho Que tu vida por nosotros entrega Sin un instante Me llegar a perder No me dejes caer Solo enséñame a creer En tu poder Y cada nuevo día Dame el privilegio De poderte querer Sin un instante Me llegar a perder No me dejes caer Solo enséñame a creer En tu poder Y cada nuevo día Dame el privilegio De poderte querer Las palabras son escasas Pero mucho lo he vivido Te marchaste Ya los tres días Ya estabas aquí conmigo Y te pido que los perdones Por dudar de tu palabra Y perdones Este servidor Que en este momento A ti te canta Eres grande Y sumamente maravilloso Estás en mi vida Y eso hace mi mundo Más hermoso Yo gozo de tu amor También de tu presencia Disfruto cada segundo Que estás en mi conciencia Mis semejantes Te han ignorado Pareceré que han olvidado Lo mucho que por nosotros Tú has entregado Errándolo a olvidar Lo mucho que no has amado Lo mucho que no has amado Pongo cada parte de mí Para componerte esta canción Pongo mi vida Pongo mi alma Y también mi corazón Y si te preguntas Por qué soy feliz Quiero que sepas Que tú eres la razón Si en un instante Me llegar a perder No me dejes caer Solo enséñame a creer En tu poder Y cada nuevo día Dame el privilegio De poderte querer Si en un instante Me llegar a perder No me dejes caer Solo enséñame a creer En tu poder Y cada nuevo día Dame el privilegio De poderte querer Gracias Dios mío Por cada cosa Que has puesto en mi camino Por permitirme ver Cada amanecer Por cada segundo de vida Por los maravillosos padres Que me he regalado Por las verdaderas amistades Quiero darte las gracias Por todo Y quiero que cada persona Que escuche este tema Se ponga la mano en el corazón Y también le agradezca a Dios Quiero que este tema Se convierta en una nueva oración Para cada uno de ustedes Y que recuerden Que nunca están solos Dios está con ustedes Esto es Maestría Suprema Es 18A El Maestro Siempre recuérdalo Yo Yo Gracias por ver el video.